Hola Alejito y Aleja, miren donde estoy, voy a dar una vueltecita aquí, aquí tengo una invitada maravillosa y vean, esto se va a poner caliente en cualquier momento, en cualquier momento prendemos ese surf y se calienta esto. Hoy vamos a estar tomando el algo, preparando algo delicioso y estoy en compañía de esta hermosura Catalina Estrada. Cata, diles por favor, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué me tienes aquí? Bueno, hoy vamos a preparar una mousse de chocolate súper rápida, súper fácil, que es un desembale para cualquier lugar. Ya saben, lo vamos a preparar, aquí Cata tiene los ingredientes, es súper fácil para que ustedes lo hagan en sus casas, así que Alejo y Aleja, preparados para comer, listo. Adelante que ruede. Ingredientes. Necesitamos solamente dos ingredientes, crema de leche y chocolate. Crema de leche y chocolate, súper bien. Sabio. ¿Quién no tiene en la casa crema de leche y chocolate? Dije que no lo tenga, lo compre. Entonces, si no mezclar y comer, ¿cierto? Sí, entonces, necesitamos una crema de leche, 100 gramos, para fundir con 120 gramos de chocolate. Nosotros, en este caso, vamos a usar una mezcla de un chocolate a un 65%, que es del oscurito, y un chocolate blanco, para que nos quede un saborcito más dulcecito, más suavecito, más rico. Delicioso. Y por acá vamos a montar 200 gramos de crema de leche. Pero montar no es como, o sea, que es montar a caballo, montar no, es batir, es batir. Vamos a batir. Porque de pronto mi mamá ve esto en la nariz, como así que montar y sale, trae el caballo y monta, se monta con eso. Es batir. Listo, entonces, vamos a batir esta crema a un pico suave, que yo la pueda levantar y que no se me caiga con facilidad. Y vamos a fundir ese chocolate y a calentar esta cremita de 200 gramos. Perfecto, y si queda con dudas, síganla a ellas en redes para que se desatracen. Arroba. Pastelería Divina Gracia. Divina Gracia. Oye, qué gracias las que vamos a hacer aquí hoy, Esperi Vera. Ahorita les vamos a mostrar cómo nos queda de rico. ¿Listo? Besos. Chao. Chao.